Publica Argentina Quédeme con el cuerpo, la piel y la luna Quédeme carne viva, quédate en mi ternura Cada uno de nosotros es espejo de los otros Dibújame en tu mirada o encontrame sin palabras Hay amigos, hay mañanas, elegimos la llegada Los caminos de salida de la diosa, si es la vida, nos apunta Nos desarma, sólo pide Quédeme con jamás pines La piel nunca se olvida, la piel guarda la historia Quédeme carne viva, metete en mi cuerpo Cúrame las heridas Quédeme porque muero Sol, dale, arriba Te sacaste un nueve en técnicas proyectivas No puede ser Estuviste dos meses preparando esta materia En vez de estar feliz, contenta, saltando No, mal, como siempre ¿Por qué? Porque le metiste a Matías Y encima por una estupidez Mejor dicho, por el tarado, tarado Y recontra tarado de tu hermano Que si no te hubieras sacado del auto esta mañana Nada de esto hubiera pasado ¿No te parece? Parece que todo mal hoy, ¿eh? ¿Cuál es la humillación? Como puede, está clarísimo Obligarme a hacer un trabajo subalterno a mí Justamente a mí, que soy su hijo Un trabajo de décima Porque es un trabajo de décima Yo hago esto todos los días Y no me siento humillada para nada Bueno, sí Martina ¿Quién es Martina? Mi novia Hola Martina ¿Qué tal? Qué agradable sorpresa ¿Cómo sorpresa? ¿No quedamos en que venía Para que me mostrara tu oficina? ¿Para qué se te va a caer todo? A mí no se me cayó ni nada Bueno, bueno, bueno Espera Federico Está ahí afuera Tratando de mantenerse humillada a flote ¿Está muy ocupada? Vaso ¿Podemos charlar un minutito? Pero como no, jefe ¿Qué necesitas? ¿Hablaste con Paula? ¿No? Sí Algo hablé ¿Te dijo que lo anunció? Sí, el cortazo fue más que evidente, ¿no? Sí Sí, la verdad que sí Mira, yo pienso que... Esto es una locura de parte de Paula, ¿no? Supongo que se le va a pasar Me imagino que cuando reflexione un poquitito se le va a pasar Si no, yo te digo, no la conozco para nada No, está bien Ojo, es un tema de ella, ¿qué? Yo te puedo decir Yo... Vengo a pedirte un favor Vos sos amiga de ella ¿Sí? Bueno, no lo desmanija con este tema ¿Eh? Aconsejala bien A todos nos dolió mucho lo que pasó con Toni Pero no supera este tema No... Es de la policía, no es para nosotros ¿No es cierto? ¿Estás de acuerdo, no? Digamos así De todas maneras, creo que por Paula no deberías preocuparte Ah, no, justamente ¿Vos no sabés cómo es Paula cuando se le mete una idea en la cabeza? Sí, justamente No solamente me preocupa, me preocupa mucho Es una exaltada Bueno, no te interrumpa más Ven conmigo, tiran su nombre Ahí voy, ahí voy ¿Qué es esto? ¿Sí, Torcuato? ¿Me podrías decir, por favor, si llegó algún vuelo de misiones hoy? Sí, dígame No, yo me muero Yo me muero No puedo creer que en este momento están decidiendo mi destino El mío no Sí, pero el que pierde todo soy yo, hermano Yo alquilé mi departamento Yo invertí hasta el último centavo en el proyecto de mi vida Vos, lo único que tenés que hacer es mudarte y ya está Pero yo, ¿qué hago? Muy considerado de tu parte, realmente es una maravilla como pensás en mí, ¿eh? Decime si no tengo razón Decímelo Sí, 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 tenés razón, por supuesto, claro Dijiste que ibas a hablar con Paula cuando llegara y que hiciste nada Nada No pudiste abrir la boca, te quedaste callado Decime si no me dejó ni hablar No me dejó hablar A mí si me deja hablar yo te comienzo hasta una piedra Pero no me dio la oportunidad No me la dio ¿Me quiere decir que hacer tan pancho me está a soldar mientras allá abajo están decidiendo nuestro destino? Me calma los nervios Te calma los nervios Y además Y además, ¿qué? Las vueltas de la vida son muy locas, qué sé yo, capaz que... capaz que todo esto es para bien Para bien, que no se echen a la casa ¿Y por qué no? O que me hayan echado del laburo ¿Quién lo sabe? Vos estás loco, vos estás rayado ¿Pero esto es lo único que tenés? Sí Bueno, todavía no me dediqué mucho como falta Sofí, falta Faltan tres meses Y eso si no tenés siete mesinos Ay no, por favor, me muero, sería un desastre, Paula Es que al paso que vas va a ser un desastre dentro de tres meses y dentro de un año también Vos le echás la culpa a Alejo, ¿no? A los dos ¿Por qué? ¿Vos se la echás a él? No Va, ¿qué? ¿Qué es tan...? ¿Tan qué? No sé, no se calienta por nada, Paula Venimos acá porque yo se lo dije Bueno, está bien, ya se la macana le hice yo ¿Pero vos pensás que propuso otra cosa? ¿Que se calentó cinco minutos? Pero no, para él todo está bárbaro, siempre No sé, no... No tiene ambición, ¿entendés? Te estás llevando muy mal con él, ¿no? No Ah, ¿no? No, para nada, si nos requeremos Pero a veces me da miedo porque yo no podría vivir sin Alejo Pero no sé cómo hacer para vivir con él Ay, ay, ay Para empezar, por la casa no te preocupes No, 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 no No, con ese tema nosotros vamos a conseguir... No, 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 escúchame En serio te digo, no te preocupes Pero no hay nada que escuchar, la casa es tuya, Paula Es de las dos, mi amor Los hijos la compraron, ¿te acordás? Y bueno, fue lo único que heredamos Bueno, por eso, ya me ayudaste demasiado Ya te ayudé demasiado, nada Quiero que me escuches en serio Esta casa es... Me hice enorme, me queda grande ¿Qué sé yo? Yo me siento sola, perdida aquí, ¿entendés? Pará, tengo una idea ¿Tendrán todos juntos? No No, no, tampoco la pavada, no Yo no me lo voy a bancar a Alejo Y muchísimo menos a Javier Pero entonces no, no entiendo ¿Que me voy yo? Sí, sí, qué sé yo Cuando tengo un par de días Me busco algo y... Es su ruta Ay, no, Paula Yo... Yo quiero que estés tranquila En serio, que estés contenta Yo quiero que este bebito Venga al mundo sin problemas Quiero que seas feliz, mi amor Paula, teléfono para vos Hola, Pau ¿Lo vi qué? Sí, parece que llegó esta madrugada ¿Tenés para anotar? Es un guía de turismo Se llama Manuel Andrade Te doy la dirección ¡Vamos! ¡El piloto se la marca! Vamos Toma la sopa junto con la cucharita Marco, vamos, de eso Esa, ahí, ahí Vamos ¡Vamos! ¡Buenos abdominales, ven! ¡Pendejón! ¡Fuerza! ¡Vamos, de eso! ¡Chúpate esta! Entró Díganla No la voy a venir Me debo estar poniendo viejo Está bien Yo no se te puede dar ventaja, pendejo ¿Ventaja? Ventaja Marco, dormí tres horas ¿Te parece poco? ¿Eh? Siempre la misma excusa, ¿eh? Sin excusas, animal Te lo juro Sin excusas Tenés una patada Una trompada que parece una patada de Mura Mira, tené cuidado Porque si se te llega a cruzar a alguien en el camino Lo matás ¿En serio te parece? ¡Mura! Me viene válido Hay un pibe que tenga una gana de romperle la cara ¿Uno? ¿Quién es? El novio de una mina que me gusta Un conchetito Que se cree gran cosa, ¿no? Ajá ¿Y con la mina qué pasa? ¿Te da bola? A veces parece ¿Cómo que parece? ¿Parece? ¿Te da bola o no te da bola? Mirá, cada vez que abre la boca Es para atacarme Y estamos todo el tiempo de pica Oferas Se agreden Le gustan No tengo razón de esas cosas ¿Chabullo? ¿Qué pasa con el novio? ¿Dónde está? No, para mí la tiene podrida ¿Ah? Además El chabón se va de vacaciones ¡Rebundo! Le hablo Hablo ¿Qué se lo podría? No sé ¿Y vos qué harías? Arrebatarla ¿Te parece? Matito Las mujeres son todas iguales Digan lo que digan Están esperando que uno Siempre tome la iniciativa Bebé Me parece que el novio No se fue de vacaciones Sí, no Vino a bañar Sí Dejado a penar el baño Sí ¿Qué? ¿Qué? Estuviste en mi casa esa mañana ¿Te acordás de mí? Necesito hablar con vos ¿Puedo pasar? Chicos La voy a ayudar a Alisa Para que apure con el mural ¿Ah? ¿Les dije o no les dije Que no iba a pasar nada? ¿Eh? ¿Qué te mato? ¿Qué te mato? No te pongas mal No te pongas mal No te pongas mal ¿Qué único mal? ¿Más contenta? Sí ¿Más tranquila? Mucha Y más pesada Ay, hermano Ay, Alejo También me siento re culpable Bueno, nadie la va a convencer a Paula Alejo ¿Qué? Me dio vergüenza que Paula Viera que estamos sin un peso Me dio vergüenza mostrarle Las tres batitas que tenemos para el bebé No, bueno, amor Pero ya vamos a tener de todo Falta mucho todavía, ¿eh? Ay, me prometes que vamos a cambiar Mirá, vos vas a conseguir un trabajo Y le vamos a comprar el ajuar La cunita ¿La leche y polvo? Ay, sí, también Amor, por favor, seamos responsables Ven, señor, hagamos las cosas bien, por favor Está bien, amor Pero yo no estoy tan loco Así que Te prometo que voy a conseguir un buen trabajo Y estoy seguro que este va a ser el principio Todo va a estar mejor, gordita Todo Y esa pata también va a estar muy fuerte, ¿eh? No ¿No? Dale, dale No, vamos Entre la misma Último momento ¿No sabés de quién andaba, Karen? Sí Estaba controlando los vuelos de misiones. ¿No se lo encargaste vos? Ah, sí, 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 sí. Uy, no. Voy a fotografía, ¿eh? Ya vengo. No puedo decirte nada más. El tipo ese, Tonio, como se llame, se me acercó en el hotel y me pidió que te entregaran el sobre que te bebés. Bueno, pero recién me dijiste que estaba como raro. Bueno, me pareció, me pareció. Ahora no estoy seguro de nada. A lo mejor estaba apurado, qué sé yo. Decime, ¿por qué es tan importante todo esto? Que había unas fotos. Abriste el sobre. Parezco un imbécil capaz de llevar cualquier cosa que le tiran y saber qué es. Vos fuiste el último que vio a Tony vivo. Dicen que tuvo un accidente y yo no lo creo. Las fotos. Frontera con Brasil. Cataratas, Iguazú. ¿Seguro? Sí, bastante. Es mi trabajo. Cazadores furtivos. Instalan sus campamentos en plena selva mientras depredan la zona. Luego se van moviendo de aquí para allá, así que es bastante, bastante difícil localizarlos. Bueno, pero Tony sacó las fotos ayer, así que deben estar todavía allí. Puede ser. Me parece que tu amigo se metió en algo gordo y se lo sacaron encima. Tuviste suerte de no estar con él allí. Bueno, ¿en cuánto tiempo podés estar listo para salir? Quiero que me lleves. ¿A la selva? ¿Por qué no? Es tu trabajo. No soy. No estoy para nada de acuerdo en que deje plantados a los padres de Matías. Pero para nada. Hija, ustedes están por comprometerse. Me parece una grosería. Además, a vos puntas siempre te gustó. No entiendo ahora. ¿Más qué querés entender? Fede, Fede, ¿qué pasa? Sol. ¿Qué querés? ¿Qué te pasa? Me pasa que no puedo creer lo que me está haciendo el viejo. Bueno, no me cuentes por qué no me interesa. Me sacaste el auto, el despertador, todo. Así que seguro te lo mereces. Soy un cadete en mi propia editorial. Bueno, qué decir, pero yo no estoy para compadecerte, ¿entendés? Tengo mis propios problemas. ¿Y a qué viniste entonces? ¿Por qué no te quedás como mamá tomando aspirinas? Hablo en serio. Hoy te consagraste. Le tuve que pedir al odioso de Marco que me llevara a la facultad y Matías se dio cuenta. Matías. Dichoso y afortunado de Matías. Fede, ¿me estás escuchando? No, disculpame, pero no puedo. Me lo imagino tomando solo en Punta del Este mientras yo estoy acá como un imbécil. ¿Sabés una cosa? Papá tiene razón. Estás hecho un tarado. Sí, puede ser. Si todos se pusieron de acuerdo, perfecto. El problema de ustedes. Yo me las tomo. No me quedo un... Mi ropa. Mi camisa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nada. No sé, Fede. Yo no tengo idea. ¿Por qué no le preguntás a tu mamá? Anita, mamá se acostó con dolor de cabeza. Así que no te das la boba y contestame, por favor, qué pasó. No me estoy haciendo la boba. Es que yo no sé qué había en esas bolsas que me dieron. Anita. Anita, ¿qué bolsas? Bueno, resulta que don Diego me dio unas bolsas para llevar a la parroquia y yo, bueno, me dijo que era ropa vieja y las llevé, Fede. ¿Mis sacos? No, Fede, yo no revisé las bolsas. Mis camisas, mis pantalones, mis suéteres, mis medias, mis calzoncillos. No, no fue a propósito, seguro. Reganó todo. Y en casa, todo volvió a la normalidad. Alejo volvió a la radio. Su otro gran amor. Yo en realidad tendría que estar celosa. Pero, no sé, no me estoy. Lisa sigue pintando su nichoso mural. Y Javier, bueno. ¿Qué pasó, Fede? 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 Lo dicho. Todo volvió a la normalidad. Es cierto. Soy el mejor. Conocor la suena muy bien. Pero existe un pequeño inconveniente. En vez de vacaciones. Ay, por favor. ¿Por favor qué? Hace seis meses que no paro. ¿Alguna vez oíste hablar de falsigas del material? ¿Eh? ¿A mí me lo decís? Sí. Hace dos años que no me tomo vacaciones. Ah, sí, lo siento por vos, pero es tu problema. ¿Alguna vez te dijeron que sos muy desagradable? Dos veces antes que ahora. Búscate otro. Quiero al mejor. ¿Ah, sí? Sí, al mejor. Quiero un tipo que conozca a la selva como la palma de su mano y que me lleve a misiones mañana por la mañana. Bueno, te equivocaste de hombre. Mala suerte. ¿Cuánto? Si estás tratando de resultar insultante, elegiste el mal camino. Soy reconocidamente venal. ¿Cuánto entonces? Nada. Soy más terco que mercenario. No hay trato. Bye. ¿Y si te lo pido, por favor? ¿Pero qué pasa con el tipo ese? ¿Era tu novio o qué? ¿Eh? Remordimientos. ¿Qué podés sentir vos? ¿Qué sabés lo que... Lo que le pasa a alguien que se siente responsable por la muerte de un ser querido? ¿Para qué te explico? A ver. Terminala. Terminala, ¿ok? Vos sos la que no lo sabe. Terminala. ¿Y tu última palabra? No me importa nada tu remordimiento. Nada. Pero puedo llevarte por tres mil dólares más los gastos. No es nada. Teniendo en cuenta que hoy empezaba mis vacaciones. Tenías tu precio entonces. El pago es por adelantado. ¿Cuándo salimos? Mañana a las ocho. Ay, misión cumplida. Qué alivio. ¿Te llevas los apuntes? Otro día. Quiero pasar por lo de Javier a ver cómo andan los preparativos y no me voy a llevar todo. Te lo separo entonces. ¿Querés venir? No, no. Me quedé mal con lo de Matías, te juro. Ay, porque estuviste tonta. ¿Qué necesidad tenías de mentirle? Y bueno, pero me dio no sé qué decirle que le pedí a Marco que me llevara. Yo sé que fue una estupidez, pero ya está. Ya lo hice. ¿Le vas a escribir? No, mañana lo llamo. Porque las cartas no llegan nunca. Ay, debe estar razzadísimo. Vos viste cómo es, ¿no? Sol. ¿Pero no te comentó nada? Ah, no. Estaba hecho un loco. Dijo que lo tuvieran de punto, que no sé qué. Ay, qué desgraciado. ¿Puedes creer que es eso el que no me ubicaba? Mirá si no me va a reconocer. Ay, bueno, ¿qué querés? Yo a Fede lo adoro, pero hay que reconocer que últimamente se ha hecho un tarado. Ay, no digas eso, pobrecito. Me da una lástima. ¿Cómo no te lo arreglo? Ay, ya lo sé, pero... ¿Qué sé yo? Estaba hermoso, te juro, estaba divino. Lo miraba y... Ay, me temblaba todo. Mira, un año y medio te sigue gustando si por lo menos te diera bola. No, ni me da ni me va a dar, pero... Ay, no sé, eso lo amo. Te juro que lo amo y... Y cada vez que pienso, ay, ahora lo voy a ver todos los días, ¿entendés? ¿Puedes parar de comer? Ay, bueno. Y bueno, es que cuando te pones así no te aguanto, nena. Es que están ricas. Dale. Tomá. Te acompaño a lo de Javier, ¿eh? Así nos divertimos, bailamos. Y a ver si recuperás la cordura. Sí, pero hasta ahora, viejo. ¿Te parece? Y me está por acostarnos. Bueno, está bien. Lo hago por vos, ¿eh? Decime la dirección. Sí. Bueno, en un rato estoy allá. Chao. Listo. Viene para acá. Sos un ídolo. Mi agradecimiento es eterno. Aunque no sea tan eterno, pero... Favor, por favor. ¿Qué pasa? Es largo de contar, pero necesito que me prestes algo de ropa. ¿Ropa? ¿Ropa si un poco loca? No, no, ni se te ocurra ropa, lo más discreta posible. Bueno, mira, ahí tenés el placar, agarrá lo que quieras. Bueno, gracias. Ah, escuchá, me invité a algunos amigos. Así que si quieren pasar... Bueno, bueno, después nos damos una vuelta. Maga, por el amor de Dios, tengo razón de sobra. Si no me pongo firme ahora, ese chico no se endereza más. Lo que no sé es si diste con el método adecuado para Federico. Tiene que aprender, de una vez por todas, que en esta vida no se consigue nada sin sacrificio. ¿Entendiste? Sentate, querida, si escuchás mejor. Permiso, señor. No sé, todo esto me parece tan anticuado. Yo no conozco de manera. Mira, Martín, nunca tuve que decírselo. Y ya está cursando su máster en Madrid. Ay, a propósito, el chico que nos mandan del instituto... No, me interesa hablar de eso ahora. Te lo pido, por favor. Estoy hablando de Federico. ¿Lo podés entender, sí o no? ¿Qué más hay que decir? Resolviste darle un escarmiento. Ya está. Y todavía no empecé. Por eso necesito la ayuda de todos ustedes. ¿Para? Para que nadie lo proteja a mis espaldas. Especialmente vos. Esto es una orden. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Martín! ¡Hola, Magda! ¡Hola, querida! ¡Gracias, hijo! Te hacía punta. Espero, perdón. Volví a posterior al viaje. Ay, a este paso no me voy más. Anita, huele a quemado. Permiso, señor. No lo molesto más. Sol está arriba, ¿no? Supongo que sí, acabo de llegar. Salió. ¿Cómo salió? Sí, vos la conocés con Melina, una compañera de la facultad. Pero qué bacana. Bueno, no importa. Sentate. ¿Querés cenar? No, 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 no. No, gracias, muchas gracias. ¿No sabe dónde iban? A casa de unos amigos. Sáptate acá. Ah, espera, creo que tengo la dirección. Anita, ¿por qué no estás aquí? ¿Y la cama de dos? Lo raro es que no se vea nadie. Ah, mirá las velas. Ya me voy. ¿A dónde me trajiste? Chao. Ay, pero esperá, no seas tonta. Deben estar arriba. ¿Arriba dónde? No hay nadie, Melina. Está todo apagado. ¿Estás segura que era acá? Sí, te digo que sí. ¡Hay alguien! Che, no se asuste, no es para tanto. Ay, qué tarado, Javier. Ay, bueno. Bueno, es un pequeño de perfecto con la luz, pero ya lo están arreglando. Dale, pasen. Pasen por ahí. Ahí está. Sí. No veo nada. ¿Y para cuándo la luz? ¡Ya va! ¿Y? ¿Todo es lo que era? ¿Qué? Junto a dos polos el primer que hizo esto. Pero con razón yo no vi nada, pero... Hay que ser tarado, ¿eh? Yo veo que hay acoso hoy en día. No se puede creer. ¿La caja? Está por acá, en el Leche Nadie. Vení. A ver. Ah, escúchame. Me van a hacer una fiestita ahora a la noche. ¿Eh? No, ¿no tenés ganas de quedarte? Te agradezco, pero sabés la verdad, estoy muy cansada. ¿Sí? Va, Morena. ¡Epa! ¡Mira, Lu! Por fin, viejo. ¿Pero por qué? Porque llegaron Sol y Berina. Qué bien. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno. Pensé que lo bien me quedo, ¿eh? ¿Te vas a quedar? Sí, ¿por qué? Pero bien, así es. Bueno, acá estamos. Llegué. ¿Eperaste mucho? Sí. ¿Y cinco cafés? ¿Cómo café? Loca, no tenés que tomar café porque te alteraste, volvés más loca de lo que sos. Tira, tilo acá. Tilo, 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 boldo, yuyito. Sí, organice mi vida. Te aviso que organice mi vida. Tilo, tilo, entonces. ¡No, en serio! Te voy a poder dar una mano a los chicos como me pediste. Así que tranquila, vos viajá. Queda todo en mis manos. ¿Me hiciste todo? Pero, querida, ¿con quién estás hablando? Dale, contame. Mirá, tengo dos cámaras. ¿Dos? Sí, dos. Ahí están las lentes, hay películas. ¿Color? Sí, blanco, negro, color. Bueno, no sé, los chicos de fotografía dicen que me armaron un equipo completo. No te preguntaron nada, no te dijeron. Pero no, querida, yo les dije que era para vos. Ellos no saben que renunciaste. ¡Eso es ingenioso! Soy bárbaro, soy bárbara. Me cae chico el mundo. Soy un monstruo. No sé qué haría, sino usted debe dar una mano impresionante. Y te damos una porque tenemos dos, ¿entendés? Entonces, después nos queda una cosa. Fue chiste, ya fue. Yo soy muy graciosa. Sí, ya fue chiste. Bueno, dale, me muero de curiosidad. Ahora, contame vos a mí qué tal el tipo que fuiste a ver. No, te aviso. Estuvimos averiguando. Karen y yo averiguamos. Obvio. A nosotras nos importa nuestra amiga, así que no te vamos a dejar ir con cualquiera. Bueno, este hombre, número uno en lo suyo. Es bárbaro, pero muy, muy, muy loco. Muy, muy re loco. Re loco, canchero, machista, sobrador, pedante, todo. Una porquería. Bueno, sí. Con eso te vas a misiones. No, me voy por trabajo, ¿no? No tengo que pedirle que sea agradable. Vos dijiste el número uno. No me vas, tiene sobra. Está fuerte, ¿no? No lo miré. Está mal. Está mal. No lo miré, Chayna. No lo miré. ¿Cómo no lo miraste? Pero Paula es lo primero que hago. Mirar que tal está un pito. Pero vos, ¿por qué te pasas todo el día mirando a los chicos? Porque sos una mujer libre, mujer. Sí, está bien, está bien. Échámelo en cara. Total, yo lo vivo muy feliz. Juan, por eso te llorará. No, no me pongas a llorar. ¿Y entonces? No más, mirá, casate porque, no sé, vos tu relación con Juanjo, querida. Yo soy libre, pero vos... ¿Qué tiene mi relación con Juanjo? A ver, ¿qué pasa? Ah, no sabemos. No, no sabemos. ¿Qué pasa? Bueno, ¿en serio? ¿Hablas? ¿En serio? Pero no te vas a ofender si yo te digo lo que pienso, ¿no? ¿Pero cómo me voy a ofender? Chayna, dale. Bueno, ya, bien. Mirá, yo a ustedes dos... Bueno, mirá, yo no los veo muy enamorados, que digamos. No, perdón, no, 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 no. Está mal lo que digo, me corrijo. Mirá, Paula, a vos yo no te veo enamorada de Juanjo. Esa es la verdad. Listo, te lo dije. Yo a Juanjo lo quiero un montón. Claro, yo a mi mamá también la quiero un montón, fíjate. La adoro, es una mujer maravillosa. Es una mujer tonta. Yo a Juanjo en serio lo quiero, lo quiero porque es buenísimo, porque me respeta, porque me valora, porque además porque tengo que explicarte porque lo quiero, no entiendo. ¿Por qué? No, está bien. Ahora, Paulita, entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que son muy lindos. Qué simpatía. Hola. ¿Está tu hermano? Ahora viene. ¿Vos? ¿Qué haces? Hola. Hay trabajo. Ah, bueno, bárbaro. ¿A dónde se supone que voy y con quién? A Misiones. ¿De nuevo? Pero vuelo yo. Ah, perfecto. Bueno, entonces la reviso ya, así ya queda lista. Pero... Sandra me dijo que no quería saber nada con volver a viajar enseguida. ¿Te acompaño? Me gustaría que alguien me lo explique. Sandra, pagan doble tarifa. Fantástico. Entonces no pregunto más. Estás raro hoy, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Algo? No, ¿cómo raro? ¿Qué tengo de raro? La camisa, por ejemplo. Ah, muy mal me queda. No, no es eso. Pero decididamente no es tu estilo. No, no pasa que decidí darle un toque informal a mi ropa, porque no siempre ando demasiado clásico. Soy un tipo joven. Claro. No te convence. Sí. ¿Qué pasa? ¿Hay algo más? Sí. ¿Por qué no me lo decís? No hiciste más que escaparte toda la noche. Escaparme. ¿Cómo escaparme si estoy acá con vos? ¿Por qué no consigo que me digas cuándo nos vamos a Pinamar? ¿Hasta cuándo va a durar tu lucha hombro a hombro junto a la clase obrera? ¿Todo el verano? No, no, no. Todo el verano no. Entonces, decidá los dos. Poné una fecha. Sí, el tema de la fecha es... ¿Cuándo? Señor. Sí. Esta tarjeta no sirve. ¿Cómo lo hace? Sí, sí. Fue cancelada. Lo siento, pero va a tener que abonar su cuenta al efectivo. No, no, esto es increíble. Está bien. Está bien, pero le anticipo que yo vengo siempre a este lugar y nunca tuve ningún problema. Es decir, que debe haber un error de parte de ustedes. Está mal. Yo por paro mato. ¿Le sigue el señor? No, nada. Un segundo. No, nada. Un segundo. ¿Y? ¿Trajiste plata? ¿Qué? Me vas a tener que prestar porque no tengo. No, nada. Un segundo. Está terminado, ¿eh? ¿Cómo va a estar terminado si yo le tengo la decisión? No, 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 no. No, qué sé. Pero no, mi burón. ¡Javier! Javier, me voy a conocer a tus amigos. ¿Qué amigo? Eso es idiota. No son mis amigos. Ay, no. ¿Qué lo parás? No, el chico, perdóname, pero está cerrado. El chico, el Alejo dijo que podíamos venir a tocar. Somos los fakers. Los fakers. Los fakers. Pongan las cosas por ahí. ¿Ok? Pará. Son amigos nuestros. Hablá con el Alejo. Amigo de ustedes. Javier. Javier, venía acá. Venía acá. ¿Te das cuenta de toda esta gente que escucha la radio? Es fantástico. Por eso están acá. ¿Vos lo anunciaste por la radio? No, claro, ¿eh? Es publicidad. Date cuenta de que son futuros clientes. ¿Cómo lo vas a hacer? Eh, preguntame una cosita. ¿No te das un par de vinientos o algo para tomar? Porque hace un calor infernal acá. Vení, mandá. Mira, la última mesa. Ahí está. Sale vinito, sale vinito. Tranquilo, tranquilo. Futuros clientes. Futuros clientes. ¿Por qué no? Te voy a matar, Alejo. Me estás cargando, vos. Tranquilo, atendí a la gente, ¿eh? Hacé sociales. Mirá la cantidad de gente que vino. Cuando ahora se va a llenar. Y al final le va a ir paro, Rafael. Vas a dar. Ay, que se le haga una, pobre chave. Chicas, voy a hablar con los músicos a ver si necesitan algo. Ya vengo. Ay, bueno, eso. He compartido una gaciosa. Dale, vamos. No, 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 deja. Yo la traigo. Hola. Hola. Yo sabía que estabas acá. ¿No te vi? Yo sí. Ahí cuando llegaste. ¿Cómo te fue en el examen? Bien, gracias. ¿Y necesitaste la librita? Sí, si no, no podía rendir. No, no sé cómo se me cayó. Te le cayó un poco mala tu nuevo que ya está allá, ¿no? Pues no, ¿por qué? Porque me dio con una cara de simpático, de mi amorita. No, lo que pasa es que, bueno, no entendió nada. ¿Y le explicaste? No. Ah, ¿no? No sé por qué me lo venís a contar. Si sabés que no te lo voy a permitir. Tampoco podés impedirme, lo juanjo. No seas cínica. ¿Qué tienes que informarme? ¿Es eso? ¿Y qué querés? ¿Que te llame desde Misiones? Entendé, mi amor. Yo tengo que hacer ese trabajo. Tengo que ir a Misiones. Tengo que terminar oportunidades. Pero, Paula, pensá, por favor. Pensá. ¡Sos mujer! Esos tipos son muy pesados. Vos no sabés en lo que te metés. Es que no pienso preguntárselo. ¿A no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a jugar al detective privado? No seas chiquilina, Paula. ¡Por favor! Esos tipos son... ...son muy pesados. Es muy peligroso. Es demasiado peligroso este tema. No. No me vas a convencer. A ver, contame. ¿Qué es lo que pasa? ¿No me querés? ¿A vos no te importa lo que me pueda pasar a mí acá, volviéndome en ojo, pensando en lo que te puede pasar a vos allá? Sí, te la voy a hacer más difícil aún. Sacate ese viaje de la cabeza. Es una locura, Paula. Juanjo, yo te voy a preguntar algo. Por favor, no me lo contices. No, no. No me lo contices ahora. Pénsalo. Pénsalo. ¿Por qué intentás cambiarme? ¿No podés aceptarme como soy? ¿Es muy importante para vos? Lo más importante. ¿Cuándo viajas? ¿Pénsalo? Hola. ¿Papá? ¿Qué tal? Mira, estoy en un restaurante con Martina. No tengo plata y me cancelaron la tarjeta. No. No me podés hacer esto, papá. Lo siento, Federico. Es un problema tuyo. Yo no puedo hacer nada. Arreglate como puedas. Hasta luego. Arreglate como tú. Mira, una obra de arte. Margino. ¿Qué barba? 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 Ven, ¿qué barba? ¿Qué barba? Bien. No, mi hermano Mi hermano de electricidad, nada Un cero No le des un enchufo porque está muerto Ahora sí, en mecánica tengo que reconocer que es un cero ¿Y se llevan bien? Si nos queremos, preguntás Y somos hermanos ¿Y vos con Fede qué tal? Con Fede nos amamos, pero bueno, también nos peleamos un montón Y bueno, ahí tenés ¿Me querés decir por qué se hacías el antipático todo el tiempo si no sos así? Averigualo vos, que sos estudiante de psicología Por favor, Marco, ahora no hablemos de estudio Bueno, ok, se lo pongo de otra forma ¿Por qué te mostrabas tan distinta de cómo sos? ¿Eh? ¿Respondés? No, mirá lo que me preguntás Bueno, vos empezaste Bueno, me arrepiento, hablemos de otra cosa ¿Sabés lo que le dije a mi hermano? Sol, que tal, tuve un problema Necesito que me preste plata ¿Pero plata para qué? La tengo, la tengo a Martina ¿Qué tal? La tengo a Martina en un restaurante De seña Necesito plata ¿Tenés o no? Sí, bueno, pero... Bueno, dale, dame No, amor No me veas que ya te vas a acostar Mi amor, estoy muy muerto Basta, es un día duro, ¿no? Pero... No, qué sé yo, en serio No tenés ganas de bajar un rato Dale, cámbiate y bajamos ¿Estás raro, Darío? No, gente, ¿crees que no nos escucho? No, mi amor, deja Yo ya voy a tener tiempo de ir cuando se inaugure ¿Sí? ¿Pero andan los? No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Estás preocupada por si llega a venir Paula, se raya de nuevo? No, 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 no Recién me llamó y me dijo que se quede en la de Juan Tiene que viajar mañana Bueno, yo después te cuento, ¿sí? La lienda Te prometo que mañana voy a conseguir trabajo, ¿eh? Ah, gordita Dale, ¿no tenés ganas de cambiarte y estar...? No, 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 no No, 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 no Matías, me dijo que estaba con tu puta de leche Te creo Por eso estás en este antro y con este tipo Pará, no Te callás, es la segunda vez en el día que te encuentro en el lugar equivocado a vos ¿Quién es esta? ¿Un Willy? Vení Pará, Matías Pará, Matías Pará, ¿eh? Pará Pará Policía ¡Hazlo! ¿Quién es el responsable aquí? Es yo Quedan todos detenidos Martina Te vi de casualidad ¿Con quién estás? No me hablés Estoy histérica ¿Qué te pasa? Sabes el papelón que estoy pasando ¿Por qué? Contame Fede, le rechazaron la tarjeta No pudimos pagar y se fue a buscar plata ¿En serio? Ay, lo odio No sabés qué vergüenza Hace una hora que estoy acá Pato, no te rías Está bien, quédate tranquila Tu problema tiene arreglo ¿Alejo? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Me gusta Me gusta Mirá Matías se lo merece por idiota Mirá, no sé quién será ese Pero te juro que yo no tuve nada que ver Yo tampoco tuve nada que ver Pero por culpa de ese tarado Estamos todas en cana ahora No fue solo por la pelea Fue por la música también Sí Porque el lugar no estaba habilitado ¿Alguna lo conoce a ese Javier? No Es mi novio Está bien, el boleto no está inaugurado, viejo Pero bueno, era una fiesta privada ¿Privada? Che, Melina, no estés mal Vas a ver que nos van a alargar, ¿sí? Oh, no, viste cómo es Yo si mañana no puedo ir al trabajo Ay, mañana No nos van a tener acá toda la noche Vas a ver Ay, chicas, mi viejo me mata Si me tiene que venir a buscar otra vez a la cara me mata A mí me llevaron la noche del primer recital de los gans Con una cara A mí no me dejaron ir ¿En qué pensás? En nada Ni siquiera le pude avisar a Sophie lo que pasaba Si estaba tranquila Chicos, ¿alguien tiene un paso? ¿Vos desde cuándo? No, tenés razón Yo tengo Dame una Ah, y sacalo vos Me parece que me rompió un dedo Ah, pensé que solamente te dedicabas a romper varios Oficial, oficial Quiero que cometiera un error, oficial Quiero hablar con... Oficial Y pensé que nada más fue en tu casa Arreglón conoce el cuento, ¿te das cuenta? Igual Escuchemos una cosita ¿Vos por casualidad no tendrás idea de transistores, amplificadores, esa historia? Ah, no Yo te cuento Yo tengo un amplificador y lo que quiero hacer es tener mayor alcance, mayor potencia Porque tengo una radio trucha Entonces la idea es amarcar un circuito mucho mayor ¿Vos sos lejos de la radio trucha? Sí, totalmente Yo soy muy chocón ¿Cómo? ¿Qué chocón? ¿Qué chocón? ¿Dónde me viste? No, gracias chicos, recibieron bastante No, mamá, escuchame Podemos cerrar el tráfico, hacer realidades en la calle Tenemos otro grupo Nos van a pretener Hicieron bastante, gracias Listo Como sea, no te vamos a dejar solo Pero eso es lo que quiero que hagan Que me dejen solo, ¿no entiendes? ¡Para, mamá, para! Tu bar se convirtió en un símbolo, te vas a echar atrás ahora Claro, loco, no vamos a dejar que nos robe nuestros sueños ¿O qué? ¿Un símbolo? Si ni siquiera lo abría el bar ¿Qué suele? ¿Van a dejar que me hablas? Yo no estaba de eso ¿Van a llegar, Icaraz? Vamos a llegar ¡No! ¡Vamos a llegar! ¡No se rey se jodan! ¡Vamos a llegar! ¡Mierda, no vamos a salir más! ¡Eh! Señor ¿Sí? Mire, da mi cuenta, por favor Y le aclaro que esta es la última vez que vengo a este lugar Su cuenta era estabonada, señor ¿Y la chica que estaba conmigo? La señorita se retiró con el señor Cabo Noz, Oricio ¿Cómo? ¿Soli Turbe? Melina Regui Venga conmigo, por favor ¿A dónde vamos? Queda de libertad No, 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 no Por ahora, sí, no Pero oficial de Juan No, 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 no Pasen, por favor Ya les van a avisar No, 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 no ¡Casámelos! ¡Chicas, dan a nadie! Por favor, por favor, ¿por qué da bolilla? ¡No, no, no! Por favor No me dan bolilla ¡Sí! ¡Joder! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 Lo único que te pido salgamos hoy Y a la venida, venida mi corazón Lo único que te pido salgamos hoy Y a la venida Y a la venida Y a la venida por la gente por la ciudad Y a la venida, venida mi corazón Lo único que te pido salgamos hoy Y a la venida, venida mi corazón ¡A la venida, venida mi corazón! ¿Estás segura que es acá? Eso me dijo Pues aquí no hay nadie No habrá llegado todavía, Juanjo Empezamos mal, entonces Ya es la hora pasada Dos minutos, por Dios, podemos esperar, ¿no? ¿A dónde vas? Ay, Juanjo ¿Es la hora? Son las ocho Pensé que estabas listo para salir ¿Estoy listo? Vamos En cuanto me pagues ¿Vos viajas? Porque si viajas es otra tarifa Acá tenés la plata Y viajo sola, como te dije Estupendo ¿Qué estamos esperando, eh? Let's go Let's go Pará, Sol, pará Pará Desde que salimos de la comisaría No abriste la boca ¿Vas a hablar? Creo que me merezco una explicación, al menos Ay, Matías, no te mereces nada Te recuerdo que yo te saqué de la celda Tarde o temprano hubieran llamado a papá Eso es lo único que tenés para decir Sí, hasta que pidas disculpas Es el colmo ¿Disculpas? Yo a vos A mí y a Marco Estuviste lamentable, Matías Me dio vergüenza No puedo creer lo que estoy escuchando, Sol No puedo creer, estás loca Sos mi novia, Sol Quiero saber qué hacías con ese tipo ¿Qué hacía con vos esta mañana en la facultad? No tengo por qué decirte nada Ni tengo por qué reprocharme nada No te pienso dar ninguna explicación Ok Ok, me estás obligando a hablar con Diego Hablá con quien quieras, Matías Me voy, déjame bajar Pará un poco, pará un poco Quiero que sepas que ese tal Marco Va a tener que hacer frente a una denuncia policial por lesiones Y la va a pasar muy mal ¿Vos lo denunciaste? Por supuesto Estás loco, Matías Retirá la denuncia ya ¡Retirála ya! O no me volvés a ver en tu vida, ¿entendés? Nunca más No, no me gusta ese tipo, Paula A mí tampoco, pero no le pago para que sea simpático No, te estoy hablando de la situación De este aeropuerto De esa avioneta ¿Vos te brindas mucha seguridad esa avioneta? A mí me deja totalmente intranjido Por favor, Juanjo Trata, ese tipo debe ser un zarpado Un inconsciente Un irresponsable ¿Y si te quedás? Si damos parte a la policía Y se termina todo Mi amor Amo, chefe a México que me entendiste No lo arruines Bueno, apurando la despedida Que se hace tarde ¡Vamos! Vamos Cuidate Me llamo cuando llego, ¿sí? Me quiero Yo también Yo también Dios mío Vamos, apurando la marcha Vamos Vamos, arriba A tu amigo O no le gusto yo O no le gusta ¿Qué viajes? Las dos cosas Y es mi novio ¿Cada de aquí vas? Por supuesto En su lugar no se hubiese dejado venir Afortunadamente no estás en su lugar Arriba, vamos Cerrá la puerta Ajusta los cinturones Que vamos a volar ¿Ven? Voy con chavos ¿Is this the fish? Sí A misiones se calan No me aguanto ¡Hala, vamos! ¡Qué bien!